Música Durante todo el mes de enero vamos a seguir con nuestra liquidación de temporada alto verano. Música Te quiero mostrar la línea de alto verano, una remera larga para usar con las calzas, frescas y muy ponibles. Tenemos en varios colores y en todas las calles. Música De vestidos estraples para las más jóvenes. Muchas faltas para este verano, para las vacaciones, para los días de mucho calor. Música Llegaron las vacaciones y tenemos que tener los capris, las bermudas, infaltables en todos los colores y también en todos los talles. Música Muchas musculosas en este verano, en este caso es modal. Música Quiero mostrarte una línea de gasas, muchas blusas en gasas estampadas muy frescas. Este modelo con frunces en la parte de adelante, muy de moda, muchas camisas, muy frescas, para que puedas aprovechar en esta gran liquidación de temporada de nuestra casa. Siempre necesitamos un abrigo, siempre necesitamos un abrigo, una campera, para la montaña, para las costas. Música Mucho el Brodery, este año muchísimo y está bueno porque el Brodery sigue de moda. Música Espero que te haya gustado toda esta propuesta, te espero por nuestros tres locales. San Martín 667, locales 9 y 10, sector central y en Peatonal, Mendoza y Maipú. Un saludo para la huella y para toda la audiencia.